Esas no pueden escapar de daño. Escapar no está en el menú. Tus flechas no me impresionan. Bien. Ateneilac hace anra. Tampoco tu magia. Ambas deben hacer lo mejor o sufrir daño. Ya entendemos. Tu nombre es Daño. Su ridícula vestimenta y habilidades rudimentarias indican instrucción de flecha verde y satara. Ahora, Daño estudiará a esas dos para aprender métodos para matar a sus mentores. Oh, ¿estás amenazando a mi padre? ¡A ti, vela la Dabse! ¿Esa quiere la espada de Daño? ¡Gran error, desengaño! Pensándolo bien. ¡Corre! Está bien, sí. Para reagruparnos. ¡Edra Ogyu! ¡Fa o Edru Badrelak! ¡Bien! Es algo que he estado practicando desde que... ¡Espera! ¿Quién es esa? ¿Quieres saberlo ahora? ¡No! Callejón sin salida. ¿A dónde se fue? ¡Ya me cae bien! Gracias por la ayuda, pero... ¿Quién eres? Secreto. Eso no basta. Necesitamos respuesta. ¿Conoces a Daño o tiene alguna debilidad? Secreto. Al menos han hecho interesante la cacería. Es rápido. Lo reconozco. ¡Otnei, foir! ¡Otnei, foir! ¿A dónde se fue la señorita secreto? ¡Ahí! Estas botas son adorables, pero no para una persecución. ¡Oda Slag o Sidgar! Conténlo mientras cambie la cuerda. ¿Quieres jugar sin juguetes? Trata de atraer a Daño, dejando débil a Daño. Pero Daño no tiene debilidades. ¡Muy desconcentrada! Lucha con demonios internos y no puede pelear con Daño mientras pelea con ella misma. Daño no combate a sus demonios. Daño los acepta. ¡Daño, te quieres callar! ¡Satana! Y se preocupa por otros. Otra debilidad. La espada rechazó su corazón impuro. No ha hecho los sacrificios que Daño hizo para volverse puro.